Yo ya llevo casi cinco años en el ciclismo y les quiero decir que hasta el momento la gente todavía se asombra que una mujer monte bicicleta o que haga ciclismo a montaña. Es más usual ver a una mujer en una bicicleta urbana, entonces la gente lo ve como normal, que lo hacen diario, que se movilizan, que van al trabajo. Pero cuando haces ciclismo a montaña es como que llamas mala atención porque la gente cree que no podemos hacer ciclismo a montaña. Y pues me ha tocado como ser un ejemplo vivo de que sí se puede, de que sí podemos llegar a largas distancias e incluso podemos competir. Sería súper genial que nuestras parejas o nuestros hermanos o nuestros tíos nos puedan apoyar, obviamente motivándonos a poder salir, acompañándonos, porque a veces muchas veces no lo hacemos por el miedo. A veces muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo de caernos o no sabemos cómo una bicicleta. Entonces hay una falta de cultura, de información que creo que eso sería un punto inicial para que nosotras como mujeres perdamos ese temor o podamos dar el paso número uno para montar la bicicleta. Pero de ahí yo pienso que en Nicaragua hay demasiadas mujeres empoderadas ahora. Hay demasiadas mujeres líderes que pueden hacer su labor de compartir su experiencia y de impulsar a otras. La verdad es que sí es difícil ser una mamá ciclista. Primero que todo porque la mayoría de las madres en Nicaragua llevamos una rutina de trabajo bastante complicada. Muchas madres nos dedicamos obviamente a otros tipos de trabajo que lo que nos hace es darnos tiempo, pero la mayoría de las mamás tienen que levantarse temprano, sus obligaciones diarias y luego ir al trabajo y luego regresar. Sin embargo, yo he conocido historias de mamás que han dejado un espacio para ellas y eso es lo más importante. Cuando otras mujeres motivamos a otras para que puedan dar su espacio. Pero sí, realmente en Nicaragua todavía es muy difícil que una madre nicaragüense pueda tener el chance de tener primero una bicicleta y segundo de poder tener el tiempo de hacer una actividad específicamente para ella. En lo particular no ha sido nada fácil porque he tenido como que organizar mi tiempo y muchas veces dividir mi espacio para poder hacer lo que me gusta. Como organizadora de eventos ahora me toca viajar a diferentes partes del país, estar varios días en diferentes lugares. Mi hija es una adolescente y pues prácticamente depende de mí, de mi tiempo porque vivimos juntas en la misma casa. Entonces me toca dividir ciertas cosas y a veces es duro. Sin embargo, yo he tratado de ir moldeando ese tiempo, ese horario para poder compartir con ella. Entonces ahora la forma que he tratado de hacer algo diferente es involucrarla en mi trabajo, llevarla a mis eventos a que me ayude e incluso he tratado de involucrarla un poco más en el ciclismo porque quiero que ella disfrute de lo que a mí me apasiona sin obviamente obligarla a que lo haga porque obviamente ella tiene otros intereses. Emprender no es fácil, la verdad es que yo tomé ese riesgo y todavía veo hacia atrás todos los logros que he tenido y todos obviamente los momentos desafortunados por los que he pasado y créanme, todavía me pregunto cómo lo hice. Soy una persona de riesgo, soy una persona que realmente le gusta lo que hace, le apasiona lo que hace, le pone mucho amor y pues trato de involucrar a todas las personas para que tengan esa misma experiencia. Yo me siento muy feliz y esto se lo estoy compartiendo apenas a Crazy Bike porque a partir de que Mimi Biker nació como una tienda en línea vendiendo solo brazalete, bicicletas usadas de los amigos, de otras tiendas donde estuve trabajando, de gente que me recomendó miles de veces para que me compraran, nacieron otras tiendas en línea y pues también hay tiendas que ya están establecidas y yo me siento súper feliz porque eso hizo pues un gran impulso a que otras personas pudieran cumplir sus sueños y todavía creo que hay más personas que están teniendo la oportunidad de poder vender sus productos pero que fueron motivados siempre por alguien. Mimi Biker comienza a organizar eventos en el 2019, recuerdo nuestro primer evento que fue en el Mombacho junto con la gente de Campo Verde y pues realmente lo que yo quería era hacer un espacio para esos recreativos que querían eventos donde pudieran involucrarse desde el nivel cero y pues realmente fue todo un reto porque las marcas todavía no me conocían aprendí a tocar puertas a los patrocinadores que no siempre tienen un presupuesto para poder apoyar los eventos entonces competía con otros organizadores que ya tenían años pero yo dije yo quiero ser la primer mujer en Nicaragua que organice un evento y después de este veré si puedo hacer otros más pues realmente fue todo un éxito el evento de Charcos Muertos me acuerdo que le puse ese nombre y la ruta pues era un poco exigente pero sin embargo yo sabía que los recreativos lo podían hacer entonces pues tuve muy buenas opiniones me gané a los primeros patrocinadores y de ahí pude llegar a hacer otros eventos más y hay alrededor de 26 eventos llevamos eventos propios y también eventos donde hemos sido apoyos para otros organizadores o para otras personas que queríamos apoyar y pues ahora seguimos aquí tratando de introducirnos a lo que son los eventos competitivos la bicicleta me ha generado los mejores beneficios de mi vida primero que todo conocer a personas increíbles que me han brindado su mano he tenido las personas más amables y más importantes en mi vida a través del ciclismo segundo me ha dado trabajo yo jamás me imaginé que yo podía estar trabajando siempre desde mi casa pendiente de mi hija, pendiente de mi familia viajar por todo Nicaragua la bicicleta para mí pues ha sido indispensable físicamente o en la parte de salud yo siempre estoy saludable, siempre estoy con ánimo me encanta salir en bici no solamente hago bici, a otros deportes también porque no me gusta hacer lo mismo soy una persona de constantes cambios entonces la bicicleta la tengo por momentos pero esos momentos son increíbles y quien ha montado bicicletas conmigo saben que lo disfrutamos al máximo otro beneficio pues que a mí me ha dado es involucrar a otras personas y creo que esta felicidad es la felicidad que no se paga es la felicidad de saber que otras personas pueden cambiar su estilo de vida muchas personas toman la bicicleta porque tienen depresiones porque están pasando por procesos difíciles con su familia o con su pareja o tienen estados de salud críticos entonces toman la decisión de cambiar ese estilo de vida y montar la bicicleta y yo he ayudado a muchas personas a cambiar ese estilo de vida entonces realmente los beneficios son innumerables para mí pero estos son los más importantes que conc.. suspeorar